Como lo habíamos anunciado a un inicio, momento de conocer las diferentes áreas protegidas que encontramos en nuestro país. Recordemos que a nivel nacional son 22 las áreas protegidas. En pasadas semanas hemos estado conociendo no solamente cómo se está trabajando para poder conservar cada uno de estos espacios en todo el país, también estamos conociendo en los diferentes departamentos cuántas son las áreas protegidas. Seguramente usted recuerda que también hemos brindado estos detalles en la ciudad de La Paz, tan solo serían 42. Es el departamento con mayor cantidad de estas áreas protegidas. En esta ocasión conoceremos cuántas hay en Carija. ¿Cómo está? Es un gusto que nos esté acompañando nuevamente. Quiero darle la bienvenida a Carlos de Ugarte, Coordinador de Gestión Territorial y Espacios de Conservación. Una vez más. Buenas tardes a todos ustedes. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto que nos esté acompañando y conociendo no solamente las áreas protegidas a nivel nacional, también es importante conocer en cada uno de los departamentos. Ya conocimos en La Paz y ahora es el turno de Tarija. Así es. Es importante porque el Estado en sus diferentes niveles está tratando de proteger los espacios naturales muy característicos también de cada región. En el caso de Tarija es un caso bastante interesante porque se tiene ecosistemas naturales desde Altura, desde La Puna hasta El Chaco. Entonces tenemos un bagaje amplio de pisos ecológicos muy interesante también en Tarija. ¿Cuántas son las áreas protegidas que hay en Tarija? Contando las áreas protegidas de interés nacional, son nueve áreas protegidas que hasta el momento están registradas. El tema de las áreas protegidas siempre es algo muy dinámico. Se crean bastantes a nivel municipal. Inclusive hay posibilidades de crearlas a nivel de propiedad privada, ¿no es cierto? Obviamente que hay que pasar algunos pasos adicionales para que el Estado lo reconozca, pero hasta donde tenemos el registro son nueve áreas protegidas, cuatro de nivel nacional, una de interés departamental y cuatro de interés municipal, principalmente de Patcaya, de los municipios de Patcaya, de Entre Ríos y de Cerca. ¿Y cuáles son estas áreas? ¿Alguna que recuerde? Bueno, de Entre Ríos y de Cerca nacionales tenemos la Reserva Biológica de la Corriñera de Sama, está teniendo la Reserva de Flora y Fauna Tariquía, está también el Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Serranía de la Guaragüe y la última en crearse en el departamento de Tarija, que es el Parque Nacional El Cardón. Son las cuatro más principales y entre las que resalto yo particularmente, en el caso de los municipios está la Reserva de Entre Ríos, que está vinculándose mucho con valles muy poco conocidos en términos ambientales, en términos biológicos también. Es una área municipal muy pequeñita en el municipio de Entre Ríos precisamente, pero muy interesante para conocerla. ¿Cómo se trabaja en el sistema de monitoreo? ¿En cada departamento se trabaja similar o de manera distinta? Cada área protegida tiene su particularidad y en ese sentido los monitoreos que se hacen para saber si estamos cuidando bien o no las áreas protegidas tienen que particularizarse mucho en cuanto a los objetivos de cada área protegida y las características de cada una de ellas. Es muy difícil tratar de implementar un monitoreo de un área protegida en la Amazonía que en el caso de un área protegida en Tarija, que son diferentes ecosistemas y las prioridades también son distintas. Por ejemplo, en la Reserva de Sama se ha priorizado desde su creación la preservación de los flamencos, de las lagunas donde los flamencos anidan. Entonces, el monitoreo tiene que estar vinculado a ver cómo se desarrolla la población de flamencos, si el espacio de anidamiento está manteniéndose, está creciendo, está reduciendo, si hay cacerías, si hay otro tipo de amenazas. Entonces, las cosas son un poquito diferentes, pero van vinculadas en relación a los objetivos de creación de cada área protegida. Ahora, por ejemplo, la Reserva Biológica de Sama, la pasada gestión se registraron en varias oportunidades incendios que afectaron varias hectáreas, que destruyeron diferentes plantines de diferentes especies. Ahora, ¿se requiere, se necesita algún tratamiento especial? ¿Se estarán enfocando más en la Reserva Biológica de Sama para evitar estos desastres o cómo poder recuperar tanto estas diferentes especies de plantas y el suelo, además? Así es, tú lo has dicho bastante bien, sin el suelo no puede haber plantas tampoco. Exacto. Y en ese sentido, el cuidar, el conservar los suelos en todo lugar, no solamente en áreas protegidas, sino en todo lugar, es un elemento clave. El suelo, con su fertilidad y con su capacidad de brindar minerales y nutrientes a las plantas, brinda la posibilidad de, inclusive, aire puro. ¿No es cierto? Entonces, tendríamos que mejorar la forma de manejo que se tiene. Los incendios que se han dado en varias ocasiones en la Reserva de Sama son provocados por ciertos descuidos que vienen de la necesidad de implementar pastizales para la ganadería que existe allí. Y eso, obviamente, tiene que ser mejorado en cuanto al tipo de manejo que se hace. Hay otras formas de trabajar con pastizales y eso tiene que ser muy trabajado y muy consensuado con toda la gente. En otros años ha habido mucha coordinación entre instituciones, entre las comunidades, entre el Estado mismo y creo que eso siempre hace falta. Un año va bien y al siguiente año ya se lo descuida. Y esos elementos no se tienen que dar así. Hay que evitar que uno se confíe de que las cosas van a funcionar porque es un espacio natural que se puede proteger por sí solo y creo que no es tan así. Hay que darle nomás el apoyo a la naturaleza en ciertos sentidos. Después de que se registraron estos incendios en la Reserva Biológica de Sama, también iniciaron con diferentes campañas de reforestación. Sabemos que los árboles, diferentes plantas, cumplen un rol fundamental que es importante para evitar vientos, para evitar inundaciones incluso, ¿no? Las ríadas tienen diferentes funciones. Se trabajó bastante en ese tema. ¿Está apto el suelo para poder seguir reforestando? ¿Está sano o hay que trabajarlo? Hay que ayudarle. Siempre hay que ayudarle. En el caso particular de la Reserva de Sama, es un espacio bastante golpeado, si vale el término. Porque tú decías, bien, son varias gestiones en las que se ha dado este tipo de eventos contraproducentes para todos. Porque en la Reserva de Sama se saca el agua para todo el municipio cercano y municipios saldedaños. Entonces, sí se necesita trabajar constantemente con procesos de reforestación y ayudar a cada una de las plantas a crecer y a generar toda la dinámica natural de mantenimiento y enriquecimiento del escuelo. ¿Cómo estamos trabajando en este tema de monitoreo, de conservar estas diferentes áreas protegidas a comparación de otros países, en otras regiones? En otros países se tienen muchas más condiciones. Hay mucho más apoyo, no solamente del Estado, sino de instituciones privadas, de la comunidad misma. A nosotros, en general, en términos nacionales, en Bolivia, se necesita trabajar mucho con la conciencia, con la necesidad de empoderarse de la riqueza natural que se tiene en cada una de las áreas protegidas. Solamente como otro ejemplo adicional, dentro del departamento de Tarija, se encuentra el Parque Nacional Aguaragüe, que es también una fuente de agua para todos los municipios del Chaco que están alrededor. Estamos hablando de Villamontes, de Iacuiba. Entonces, es un sitio que tiene prácticamente la misma importancia que la Reserva de Sama en términos hidrológicos. Más hacia el este no hay agua porque es mucho más seco. Entonces, ese espacio necesita también la apropiación de la gente de Iacuiba, de Villamontes, de la gente que está alrededor del río Pilcomayo, porque esa es la fuente de agua, de consumo humano y de también consumo de los animales que crían, de la producción agropecuaria que se tiene allá y, obviamente, de la actividad petrolera que también se da dentro del Parque Nacional Aguaragüe. Entonces, se necesita mucha apropiación de la gente para que las mismas instituciones de esa manera apoyen mucho más como no se hace en otros países. Una última consulta. ¿El departamento de nuestro país que tenga menos cantidad de áreas protegidas, el que tiene mayor cantidad es La Paz, con 42, y el que tiene menor cantidad de áreas protegidas, pero que se trabaja y tiene la misma importancia que todas? El departamento, si no me equivoco, que tiene menos áreas protegidas es el departamento de Oruro. Oruro. Pero creo que está albergando también ecosistemas muy interesantes, como es el Parque Nacional Zahama, una mezcla muy interesante de sitios altoandinos, obviamente, pero muy apreciado en otros países también, que están siempre constantemente viendo qué es lo que se sucede en términos de gestión de esa área protegida. Quiero agradecerle una vez más que nos haya acompañado y así estaremos abordando cada uno de los departamentos para que usted también conozca cómo se está trabajando, cuáles son estos sistemas que se están implementando, la tecnología que se está utilizando, la colaboración de la población, de autoridades, personas entendidas, además, en el tema, entre varios aspectos, pero para que nosotros, como bolivianos, también conozcamos un poco más de nuestro país y la cantidad de áreas protegidas que hay en cada departamento. Una vez más, muchas gracias. A ustedes las gracias. Como siempre ha sido un gusto. Igualmente. Permítanos hacer una breve pausa, aguárdenos unos instantes. Ya regresamos con más Sendado Verde.